como ven amigos este es el carburador que le puse de nuevo es este este es el original este con este puesto trabajo encender la scooter no enciende muy bien después de trabajo ya le regule aquí es tornillo el relente ese de acá las espréas ya está bien lavado sopleteado y aún así no me funciona bien pues trabajo para encenderla ahora voy a probar con este carburador es de una AT110 aquí está voy a probar a ver qué tal me funciona nada más que se me descargó la pila y lo estoy cargando con una Honda Cargo 125 a ver qué tal que cargue un poquito y les muestro cómo es que funciona a ver qué tal me funciona pues escribe ese comentario si está bien el carburador que le puse de una AT110 escribe en mis comentarios qué tal si está bien lo que estoy haciendo o tengo que ponerle el original no sé ustedes que saben comentenme se los voy a agradecer bastante sale más adelante les muestro cómo me va a funcionar ahorita nos vamos a ver cómo es que les muestro el amigo como ven ya la hechada este es el ese tornillo de relente se me alcanzan a escuchar voy a acelerar más el tornillo del acelerador lo voy a reducir un poco más donde no se apague un poco más lo voy a reducir 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 un poco más no tiene filtro de aire se lo voy a poner a ver que tal funciona con el filtro de aire lo voy a reducir un poco más parece que funciona con el filtro de aire funciona bien ahora voy a probarla a ver que tal es que me funciona también el motor le voy a dar un recorrido aquí en la calle parece que está funcionando bien acuérdense que le hice el ajuste el cilindro se rectificó el cilindro se rectificó aquí está un punto cincuenta le calizamos las válvulas también en 5 en la ficción y 6 en escape aceptamos válvulas también este no es el escape original me lo cambio el mecánico pero escuchen el motor no sé si sea normal pero ahí está voy a tratar de darle una vuelta a ver que tal me funciona y ahorita les comento a ver que que tal jaló mire me surgió este problema ahorita ya la iba a salir a la calle y empecé a acelerar y no tiene fuerza escuchen el motor baja la velocidad y es todo el acelerador le acelero todo y no despega no tiene fuerza no tiene fuerza le puse la tapa del filtro y no tiene fuerza se quiere apagar al acelerarle sin la tapa del filtro sin el filtro sin la tapa funciona bien si la tapa no ya con la tapa no no quiere funcionar bien a ver le puse esta ponja aquí se la voy a quitar a ver que tal a ver si eso es el que le obstruye la entrada de aire si fíjense le puse vean lo que me acaba de pasar ya iba a salir a la calle y le aceleré todo para salir para despegar y no arrancaba no perdón no no despegaba como le puse esta esponja aquí aquí miren pues miren como les comentaba les puse esta esponja aquí para que supuestamente no le entrara más polvo aquí porque acá se rompió también y le puse una esponja y aquí está entonces al acelerarle ya no perdía fuerza como que se apagaba se la quito y me funciona bien el motor funciona bien solo le voy a dejar esta esta pues es del para alimentar el aire de acá para que le entre le entre aire y se enfríe esta parte de aquí supongo porque este va aquí en el tubo pero pues yo se la puse porque se rompió entonces ojo ahí para que no le anden poniendo más cosas al filtro aparte del que trae adentro yo le quise poner este aquí para que pues no entra más polvo pero no me funcionó no me funcionó y así es que así sin esto sin ese tapón me funciona bien el motor sale les voy a seguir subiendo más vídeos les voy a subir el vídeo de cómo me funciona a ver qué tal me quedó y nos vemos más adelante ¿está bien amigos? ¿así es como quedó? ¿así es como quedó? ¿motor? ¿de scooter Honda? ¿está? una Honda V100 ¿así es como quedó? escribe en mis comentarios ¿qué más se le puede hacer? es lo que yo acabo de hacerle a este motor es lo que yo hice escribe si les gustó escribe en mis comentarios les voy a seguir subiendo más vídeos sobre este scooter voy a probarla cómo me funciona y les subo el vídeo ya saben amigos regálenme un buen like suscríbanse a mi canal activen la cámara de notificaciones para que se den cuenta cuando subo otro videíto muchas gracias por mirar este vídeo les voy a hacer otro vídeo también sobre esta y a ver cómo me funcionó lo que acabamos de hacer con este motor y escriben en sus comentarios apoyenme con esta scooter Honda V100 ya que no he encontrado suficiente información sale amigos ahora me toca probarla en la calle a ver qué tal sale nos vemos en el siguiente vídeo